El consejero regional por la provincia de Patás, Luis Rodríguez, pidió al gobernador de la Libertad, Manuel Yempeng, una investigación exhaustiva por la pérdida de casi 100 toneladas de mineral aurífero en el almacén periférico del Parque Industrial, a donde fue llevado el material tras ser incautado en mayo de 2017. La autoridad exigió que no existan blindajes a funcionarios de la pasada gestión del entonces gobernador Luis Valdés. Acabo también, me acabo de enterar de esta sustracción, de este incidente, entonces eso yo también de inmediato, como tiene que ver con mi provincia, yo de inmediato voy a poner de conocimiento a la Comisión de Energía y Minas para solicitar la información respectiva sobre el caso, de tal manera también ver los culpables, los responsables, de cómo ha suscitado el hecho, porque no puede pasar este tipo de acciones. Como se ha informado, el cargamento de mineral aurífero, incautado, pertenecía a Eleuterio Lara, gerente de la minera J&J, establecida en la provincia de Patás. Cuando en octubre de 2017, y con una orden judicial emitida por el juzgado de Tayabamba, que acreditaba la legalidad de la mercadería, llegó hasta el mencionado almacén para recuperar su carga, el empresario no la encontró. Lara López, ahora aclara que los funcionarios de la Gerencia de Energía y Minas, intentaron darle sacos llenos de gravilla, cuya apariencia es completamente diferente al mineral de oro. Yo he hecho como 10 oportunidades de la visita al mineral, yo en persona, con integrantes del Ministerio de Energía y Minas de la Grem, y también con la Fiscalía Corporativa de Trujillo. ¿Y ahí qué se ha comprobado en esas visitas? Se ha comprobado que no existe el mineral. Hemos hecho el vaciado como de 400 sacos, y no existe. Es pura gravilla llenado en sacos negros. Raúl Araya, actual gerente de Energía y Minas del Gobierno Regional de la Libertad, está vinculado directamente al caso de la desaparición del costoso mineral aurífero, debido a que representó a la región en la incautación del mineral, como subgerente de minas. Además, estuvo al frente de la cadena de custodia de la carga incautada, y posteriormente fue el encargado de autorizar la contratación de la empresa inversiones, JCZEIRL, para el reensacado de la mercadería. ¿Qué pasa? Que el señor gerente del gobierno regional dice que han hecho el cambio en octubre. Los sacos no lo han hecho el cambio en octubre, lo han hecho en mayo del año pasado. ¿Por qué mienten? Que ellos contrataron una empresa X, supuestamente a que haga el cambio de los sacos, pero han contratado una empresa a que hagan el cambio del mineral por gravilla, por arena. ¿En ese momento? En ese momento sí, en ese momento se han hecho el cambio. Para Lara López, al interior del gobierno regional, se habría formado una mafia para apropiarse del preciado mineral, valorizado en medio millón de dólares.